Y Tevía en TV fue invitado de lujo por supuesto a este gran almuerzo de confraternidad con toda la familia vallejiana Celebrando por supuesto el onomástico del ingeniero César Acuña Así que las mejores imágenes de este baile con el agua más rica del Perú Agua Marina, solo aquí en Tevía en TV Que se caiga, solo me fue decirte, a decirme a mí Que me monta la duda, me va a regresar Solo me fue decirte, a decirme a mí Que me monta la duda, me va a regresar ¡Eso! ¡Ahí! ¡Vamos, mi emoción! ¡Vamos, mi emoción! ¡Vamos, mi emoción! ¡Gracias! ¡Gracias!